Él murió por ese pueblo, para que podamos llevarle el mensaje a aquellos que lo necesitan, para que podamos levantar a todo aquel que se ha caído, para que ayudemos a levantar a aquellos que lloran en las noches, aquellos que lloran en las noches, falta de un abrazo, falta de un padre que los ame, venimos a presentarte a ese Cristo que salva, ese Cristo que da la paz, ese Cristo que da regocivo a tu corazón. Nosotros no somos locos porque lloremos, nosotros no somos locos porque lloremos y ríamos en medio de una aflicción, cuando tú ves que el hermano está pasando por un proceso, cuando tú ves que el hermano está siendo procesado fuertemente, que tú lo ves riendo, que tú lo ves brincando, es porque tienes a ese Jesucristo. ¡Aleluya! Porque tienes a ese Jesucristo que salva, ese Cristo que da la salvación, ese Cristo que dijo, mi paz no es como el mundo la da. ¡Santo! ¡Aleluya! Ese Cristo que te ama, amigo, que me escuchas, ese Cristo que dice que sin importar cuál sea tu condición, te ama. Ese Cristo que te despojó desde el cielo hasta acá, para morir en una cruz por nuestros pecados. ¡Gloria a Dios! Cada uno de los que nos encontramos aquí presentes tenemos un testimonio, y nos encontramos en algún momento igual que tú, nos encontramos tal vez en la depresión, nos encontramos tal vez en un proceso económico, tal vez en un proceso de salón, pero vino Jesucristo, nos brindó su luz, nos brindó su amor, y nos dio su mano para que nos levantemos. ¡Aleluya! Nos dio su mano, nos hizo resplandecer en este mundo lleno de tinieblas, nos hizo levantarnos para levantar también a los que se han caído, nos hizo levantarnos con nuevas fuerzas, restauró nuestras fuerzas físicas, nuestras fuerzas espirituales, para que ayudemos a los que lo necesitan. ¡Amén! Por eso el día de hoy nos hemos levantado a brindarte este mensaje de salvación, porque sabemos que tú también necesitas de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No importa cuál sea la situación, no importa qué tan sucio te sientas, no importa qué tan pecador te sientas, acércate a Jesucristo, que Él te llama. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Te va a restaurar sin importar cuál sea tu condición, porque te ama, porque por amor estás aquí, escuchando este mensaje, porque por amor desde tu casa estás escuchando este mensaje, porque por amor tú respiras en estos momentos. ¡Aleluya a Dios! Porque Jesucristo te ama, caminó en verdad y caminó en justicia, hasta que llegó a una cruz, donde fue azotado, donde fue traspasado, donde fue clavado en esa cruz por tus pecados. ¡Gloria a Dios! Para darnos la salvación, porque el Padre entregó a su único Hijo, a su unigénito. ¿Quién diría que tú vas a entregar a tu único Hijo para morir por un pueblo que te ha rechazado toda la vida, para morir por un pueblo que no te quiere, para morir por un pueblo que es pecador y que rechaza tu ley? Pero Dios con su inmenso amor, con su amor infinito, mandó a su Hijo a morir en esa cruz. Con su amor infinito, envió a su Hijo a morir en esa cruz para darte la salvación, para que puedas recibir la paz que necesitas, para que por medio de ti se salve tu familia. Porque la Biblia enseña que por medio de ti serán salvos tú y tu casa. Si estás pasando por un proceso con tus hijos, ¡Órale a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Órale a Dios porque Él los va a levantar! ¡No hay nada más poderoso que esas rodillas que se levantan a morar en las madrugadas! ¡Esas rodillas que hacen que llores! ¡Que botes lágrimas orando por tus hijos! ¡Que botes lágrimas orando por tu familia! ¡Esas rodillas tienen poder cuando tú te rodillas, ¡Que botes lágrimas orando por tu Padre! ¡A declarar sanidad! ¡A declarar que hay salvación! ¡A declarar que se levanta Jesucristo vivo en tu casa! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Declárese a Cristo vivo! Porque Él no se quedó en la tumba. Él no se quedó en una tumba. Él se levantó para resplandecer, para que nosotros podamos resplandecer en medio de las tinieblas. Él se levantó para enseñarnos que Él nos ama y que no nos deja solos. Envía a su Espíritu Santo para que nos dé aliento. Envía a su Espíritu Santo para que nos acompañe en cada momento de nuestras vidas. En este momento tú respiras, en este momento tú puedes caminar, puedes alzar tus manos, porque ese Jesucristo vivo te ama, porque Jesucristo derrama su amor en tu vida, porque Jesucristo tiene un plan para tu vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso! Dice la Biblia que en el cielo se gozan. En el cielo hay fiesta cuando se arrepiente un pecador. Esa oveja descarriada que Jesucristo dejó a las noventa y nueve por ir por esa una. Esa una que se alejó del Padre. Es el Padre que en este momento te llama. Es el Padre que en este momento te dice que tú eres su Hijo, que Él te necesita en la iglesia, adorando su nombre, buscando su presencia. ¡Gloria! Es el Padre que en este momento te dice que no te va a dejar solo. Es el Padre que en estos momentos te dice que Él te va a levantar, porque tú no has sido llamado para ser la cola, tú no has sido llamado para estar en lo último, tú has sido llamado para ser el primero, para ser la cabeza, porque tú has sido llamado para levantar, porque tú has sido llamado para restaurar a través de Jesucristo. Es el Cristo que te ama, es el Cristo que dio su vida por amor a ti, es el Cristo que no se negó, es el Cristo que todos los días se da el alimento, es el Cristo que todos los días cuida de tus hijos cuando sales de casa, es el Jesucristo que bendice a tu familia, aunque no lo alabes, aunque no le des las gracias, es el Jesucristo que te mantiene de pie por amor. Venimos a presentarte a este Cristo, es el Cristo que nos ha salvado a nosotros, es el Cristo que nos ha restaurado, es el Cristo que ha salvado a nuestras familias, es el Cristo que ha hecho milagros a través de nosotros y para nosotros también, es el Cristo que también puede hacer milagros en tu vida, es el Jesucristo que puede salvar a tu familia. Venimos a ofrecerte ese Cristo, no te lo estamos vendiendo, te lo estamos regalando, toma parte de Él como también nosotros tomamos parte de Él, toma parte de Él porque Él también quiere estar contigo, Él también quiere que tú le adores, Él también quiere que tú le glorifiques, Él también quiere que tú le alabes.